Hay dos ideas peligrosas y perniciosas que tengo que atacar frontalmente. Una anda por ahí de la mano de José La Luz y la otra de la mano de Leonardo Jaques. Ambos colegas, digamos, amigos de profesión. La primera es la de José La Luz que plantea que hay que tratar bien a Claudio Sef porque, según establece él, será el próximo presidente de Haití. Eso sería un gran error. Error en tratarlo de manera diplomática y error en considerarlo el próximo presidente de Haití. Lo primero, entiéndase, tratarlo con cuidado, diplomáticamente, porque va a ser el presidente de Haití. Y eso es nefasto porque Claudio Sef se está manejando con un código de irrespeto de cara a las autoridades dominicanas, precisamente en el plano diplomático. Entonces, tratarlos nosotros a él de manera complaciente enviará la señal equivocada de que le tenemos miedo. Entonces, el asunto no se quedará solamente en Claudio Sef, sino que se va a expandir como una reacción en cadena. ¿A dónde? Bueno, se va a expandir al resto de los ciudadanos o migrantes haitianos que al ver como Claudio Sef, al tratarnos así, nosotros lo que hacemos es tratarlo, digamos, de paño tibio. Ese temor, o más bien, se interpretará como un temor, los va a empoderar y va a provocar una conducta violenta de ellos hacia nosotros. De más está decir que cualquier dominicano que vea a un haitiano envalentonado en su propio país, eso es caldo de cultivo para una desgracia. Pero lo segundo en el planteamiento de José Laluz es de que eso de que Claudio Sef va a ser presidente. Miren, ahí yo me la voy a jugar. Me la voy a jugar. El próximo gran líder político de Haití será Jimmy Cherisier Barbecue. Porque en Haití se está apostando a demostrar la eficiencia de un gobierno fuerte de corte autoritario. Porque ya en Haití se descartó la solución de la democracia. En Haití lo que se pretende instaurar ahora es orden. Y la manera más rápida y eficiente de conseguir ese orden es a través de un gobierno autoritario. Y la única figura que ha logrado aglutinar a esas bandas, ojo, que no es que lo ha logrado con todas porque él mismo tiene elementos adversos, pero es Jimmy Cherisier, el individuo que cambió el traje de militar por una chacabana, que cambió el kepi, es que se le dice esto, ¿no? Cambió el kepi por un peinado estilizado y cambió el fusil por un bolígrafo. En un evidente crossover al ámbito de lo político. Jimmy Cherisier es la única figura que nadando en lo político tiene de manera evidente el fuste autoritario en su condición de ex policía, pandillero y si usted quiere hasta guerrillero. Por eso, mi predicción es que antes que Claude Yosef, que no tiene ese elemento autoritario, será una figura en el perfil de Jimmy Cherisier Barbecue y yo estoy diciendo que será Barbecue el próximo presidente de Haití. Esa es la primera idea que quería desmontar. Si Claude Yosef nos está tratando de esa manera, nosotros tenemos que ser contestatarios por un asunto de respeto a nosotros mismos. Pero la segunda idea fue una que lanzó Leonardo Jaques. Oigan esto, oigan, ¿cómo se cumple el refrán aquel de que hay que estar vivo para escuchar, leer y ver cosas? Señores, Leonardo Jaques, y yo no sé de dónde él saca eso, está proponiendo la viabilización, la existencia de un tercer estado dentro de esta isla, aparte de Haití y República Dominicana. Un tercer estado en medio de Haití y República Dominicana, con una franja de tierra de Haití y una franja de tierra de nosotros, Quisqueya, qué sé yo. Y que eso supuestamente serviría de tapón para proteger la frontera. No creo que sea solamente Leonardo Jaques, quien sea, digamos, proclive a entender que esa es la solución. Con toda seguridad habrá otros cuantos, no sé, 10, 15, 100, 1000, no sé, muchos, pocos. Ahora, la realidad es que la solución no va de la mano de un asunto territorial. Y ataca esa idea porque de repente tú dices, bueno, mira, no, espérate, no queremos un tercer país. Pero entonces, por un efecto de la ventana de Overton, podemos entonces caer en la concesión de ceder terreno. Entiéndase, no me pongas un tercer país. Yo prefiero ceder terreno. Y ahí caemos en el gancho. Y seguimos con el problema porque el asunto no es territorial, aunque lo parezca. El asunto no es que una demanda de territorio va a solucionar esto. No, el asunto es algo de cultura. Y en el caso haitiano, se cumple aquello de que lo cultural puede repercutir en lo económico. A diferencia de lo que ven los economistas, de que ven la cultura como un reflejo de lo económico. Bueno, eso puede pasar en muchos casos, pero no siempre es así. Por ejemplo, el tema del consumo de las hoy conocidas como sustancias ilícitas, a simple vista puede ser un tema económico. Pero cuando usted lo examina históricamente, se percata de que es un tema cultural. ¿Qué tiene su lado en lo económico? A través de la prohibición de las sustancias ilícitas. O incluso, yendo más allá, puede ser geopolítico. No necesariamente económico. Y en este caso, señores, en cuanto a la pobreza haitiana, tenemos aquí elementos culturales propiamente dicho. Que cuando un individuo asume esa cosmovisión que algunos antropólogos llaman como la... Ellos lo llaman como la religiosidad mágica o la magia religiosa. Ahora se me escapa la frase que utilizan. No lo llaman propiamente religión. Exacto, mágico religioso. Gracias. Ellos lo llaman así, lo mágico religioso. No lo llaman propiamente religión, porque incluso intelectualmente ellos saben que es un asunto que no se le puede considerar una religión, porque no es un paradigma tan acabado, tan complejo. Es algo más breve, más sincrético, etc. Es algo, y esto es lo que ellos nos dicen, que a diferencia de la religión, cuando el individuo lo procesa para sí, lo edifica. El cristianismo edifica al individuo. El budismo edifica al ser emocional. Y hay religiones incluso que pueden ser un estímulo para nuestro aparato racional. Pero yo quiero que alguien me diga de qué manera edifica a un haitiano su fenomenología mágico religiosa. Señores, he sido el único que ha planteado esto. Como decía Parque, el asunto está en su cultura. El problema está en la cultura. La cultura de Haití no tiene una relación directa con el desarrollo material que termina produciendo riqueza en las naciones. A través de la manipulación de la materia que va de la mano con el desarrollo y la implementación del método científico. Ahí tenemos un problema de base que imposibilita que Haití se adhiera como proyecto de nación al canon occidental. Por lo tanto, cuando se plantea que un tercer estado comparte el terreno de Haití y con toda seguridad más terreno de República Dominicana es la solución, estamos simplemente perdiendo el tiempo porque nos estamos yendo por las ramas. El problema ahí es cultural. Haití no pertenece a Occidente, señores. Y a nosotros nos ha tocado, digamos, el virao histórico de tener que cargar con eso. Ojo, no estoy planteando que el tema no tenga solución. Lo que planteo es que tenemos que reconocer cuál es la base del problema. Y si la base del problema es su cultura, pues vamos a tener que partir de ahí. Pero ninguna de esas dos ideas y que Claudio César es presidente de Haití, no. O ese tema de un tercer estado, que es una idea radical, por cierto. Yo no sé si fue que Leonardo Jaques, el buen amigo, cayó en un gancho. Pero eso de un tercer país dentro de la misma isla es una idea radical que pretende manipularnos y llevarnos a que hagamos una concesión territorial. Señores, tenemos ganador, lo te don, el sorteo que se efectuó finalmente el 11 de septiembre. Hay ganador, el ticket salió en la vega y tenemos un feliz ganador de los 2 millones de pesos del lote don de cara al aniversario, el segundo aniversario del lote don. Pero a ti te recuerdo que puedes participar todos los días en el agarra 4 y tener la oportunidad de ganarte 25 millones. La única lotería que con 4 numeritos te permite amasar semejante suma. 25 millones con solo 4 numeritos el agarra 4 de los dedos. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora tiene los medicamentos de la diabetes y la hipertensión con un 30% de descuento. Por eso, Farmacia Medical GBC es la de nosotros con la que tú puedes contar la de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida solo con ser solar. Llama o escribe ahora mismo a los profesionales la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar una sola inversión una gran solución mientras vida tengas la energía del sol en tu casa. Señores, vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos una plaza o un local en plaza comercial de unos 48 metros nada más y nada menos que en el exclusivo sector de Piantini en un tercer nivel con ascensor en fin todo lo que tú necesitas para tener las facilidades las comodidades que te permitan operar en tu pequeño o mediano negocio. Puedes escribirnos al 829-741-3061 que te ponemos en contacto con la asesora inmobiliaria María Errant para que te dé todos los detalles. Y de ahí nos vamos a Alameda. Tenemos una casa gigante que está en un terreno de 700 metros y tiene 400 poco más de 400 metros en construcción. Tiene dos niveles área amplia para cuatro vehículos y también para hacer tu propia piscina. Puedes escribir o llamar al 829-741-3061 esta casa es la ideal para que tú pases el resto de tu vida allí en un entorno bastante bello y afable rodeado de árboles. Y de aquí de Alameda nos vamos a El Millón porque la misma Charina tiene un apartamento listo para estrenar. Son 130 metros una amplia sala cocina integrada 2.5 baños y tres habitaciones con su balcón este apartamento nuevo está en El Millón puedes escribirnos al 829-741-3061 y tendrás todos los detalles.